Hola a todos, pues bueno nosotros somos Centro de Bienestar para Todos, somos un equipo multidisciplinario en los cuales estamos abocados a la atención integral de pacientes principalmente con alteraciones renales como es la insuficiencia renal crónica y pues bueno estamos comprometidos con el bienestar de todos nuestros pacientes incluyendo a un gran equipo que están certificados y preparados para dar una atención de calidad y con un conocimiento adecuado para atender este tipo de patología que con el tiempo nos hemos dado cuenta que ha ido en incremento Como bien lo mencionamos nosotros somos una unidad de hemodiálisis y como parte de los servicios ofrecemos también consulta de nefrología consulta de medicina interna, nutrición, psicología, angiología y medicina general como parte de la atención también tenemos lo que es colocación de catéter y fístula arteriovenosa Un servicio que también ofrecemos en la unidad que es nuevo en la región es la construcción de fístula arteriovenosa esta es colocada por nuestro especialista que es el angiólogo y está abierta para el público en general También es importante saber que este tipo de padecimientos no nada más se refiere al daño orgánico sino también al daño emocional, al daño social, al daño familiar, etc. Por lo cual este tipo de servicios como también lo es la psicología, la nutrición, la medicina interna estamos abocados para dar esa información de calidad tanto a los pacientes como a los familiares para poder llevar una mejor calidad de vida es decir, no nada más el tratamiento que se quede aquí en esta clínica sino también afuera como por, me refiero a la armonía entre la familia, al entendimiento de los familiares sobre este tipo de enfermedades para poder tratar de mejor manera este tipo de enfermedad y dar un mejor estilo de vida hacia allá afuera podemos decir y creo que lo hemos visto en este tipo de enfermedades generalmente la mayoría de los pacientes caen en depresión, en ansiedad, en sensación de inutilidad a nivel social justamente ahí es donde queremos abordar y hacerle ver a todos nuestros pacientes que no nada más por tener una falla renal y que va a tener graves daños al organismo quiere decir que ya no pueden hacer lo que ellos siempre han deseado hacer o lo que quisieran hacer en el momento presente para eso también estamos ya integrando esta atención de psicología a nivel de terapia de grupo terapia individual y también cápsulas informativas y charlas informativas a los familiares para un mejor entendimiento de esta enfermedad nos ubicamos sobre la calle 4 Norte, número 110 a un costado del sanatorio de Jesús los invitamos también a que nos sigan en redes sociales como Cevit, Unidad de Modialisis y nuestros números de contacto son 249-138-0935 y 249-422-6163 nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde los esperamos ¡Suscríbete al canal!